¡Suscríbete! Ya Kola está un poco desesperado Se le nota Debe pensar que ¿Por qué aún no nos hemos ido para la casa? Ya lo están picando las carrapatas Estamos esperando que se haga un poco más tarde Para Retornar el camino al regreso Y vivir esa experiencia Extrema Ver qué es lo que se escucha Ver si hay duendes Ver qué Se escucha en los ríos Qué es lo que pasa Realmente No siento miedo Porque los perros son muy buenos Andando con ellos Siento que ando con personas Incluso quizá Me siento más tranquilo andando con ellos Que con personas Porque Recuérdense que hoy está muy difícil La La cosa Y los perros pues Siempre son amigos Ellos saben agradecer a quien les da de comer Y Ellos sienten el cariño Y el aprecio que uno les tiene Porque si no Si yo fuera malo con ellos Ni me siguieran Duque está tomando agua Se ha divertido bastante bañándose acá en el río Hasta ahorita Se escucha Agradable Los pájaros Se siente El agua del río Como corre Pero ya cuando se oscurezca Pues ya no sabemos Qué es lo que va a pasar Creo que nos vamos a cambiar de puesto Nos vamos a tener que mover de acá Vámonos Los perros están contentos Que creen que ya Ya nos vamos para la casa Duque 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 Vamos Vamos a cambiar de puesto Tengo ya Cerca de una hora y media De estar en el mismo lugar Debemos Cambiar de territorio Aquí bien extraño Se ven ahí Debajo de esos matochos Como escondites Está limpio Creí que eran abejas De las que picaban Pero no Voy a ir a un lugar más Más solitario De la 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 Lugú Un lugar más Un lugar más De la huidja Bújame Lugú De la huidja Compare este es el el machete el machete del campo el que todos utilizamos hasta hay un dicho que dice machete está tan tu vaina que quiere decir pues que que no busques el peligro que mejor este es donde donde puedes estar bien ya estáis ya está oscureciendo ya son las 5 de la tarde casi falta poco fíjense que ya casi no no les traía la aventura porque me puse a cambiar la cámara puse la otra a cargar y se me olvidó que había puesto la tarjeta de memoria en mi estómago estaba yo sentado y cuando me levanto se me fue para el río la ventaja que tuve que aún estaba de día que todavía está claro hubiera sido en la noche no la encuentro y más que era la única que traía para grabar así que ya casi no contaba esta historia bien miran esto como como enciende lastima que no traigo tenía un encendedor pero no sé si lo traigo en la mochila para hacer el experimento aquí lo que me faltó fue traer un cafecito pero la próxima bueno yo no tomo café un chocolate mejor y contarles unas historias aquí en este lugar aquí pueden venir a hacer un conejo con Don Bernard este bosque se ve bien bien bonito fíjense que miren yo lo que les cuento no es para porque hay algunas personas que dicen que uno está loco yo les cuento esto para que ustedes pues no sientan el tiempo tal vez están muy deprimidos en su casa no tienen la oportunidad de estar acá en estos bosques yo he oído bastantes personas bueno ahora no ahora incluso las personas ya ni historias quieren contar antes antes yo oía que me decían que que el río el agua del río que hablaba que hablaba eso decían las personas de antes este es duque miren este es duque está bien cachetón te gusta el collar que te mandaron tus amigos está bonito está bien bonito aquí mira William Renta saludo aquí está duque presumiendo su collar y Tyson también Tyson ay cola ya se me puso celoso ya los dos quieren caricia se parecen pero este duque es más chato de la cara y este es más largo pues bueno así es la cosa ya casi se nos hace noche ya se escuchan los grillos no más la fogata voy a buscar los foforos a ver si a ver si encuentro donde se le va voy a buscar